¿Qué onda a todos? Espero que se encuentren super cool. En esta ocasión vamos a hablar sobre el episodio 10 y 11 de Riverdale, obvio de la cuarta temporada. Más que nada, ya saben, lanzar ahí unas pequeñas teorías a ver si en algún futuro acertamos alguna. Antes de comenzar no olvides que puedes suscribirte al canal y activar la campanita que me ayudarías mucho. De igual manera, seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar por aquí o aquí. También quería enseñarles un cortometraje super rápido que hice con mis amigos llamado Cazadores de Skrull. Y bueno, aquí viene el trailer. Cazadores de Skrull ¿Qué tal te ha parecido? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios y espero puedes apoyarlo cuando se suba. Ahora ya sin nada más que decir, vamos a ello y comencemos. Vamos a ir en orden, así que empiezo con el capítulo 10 de Riverdale, que fue una locura el final. O sea, como siempre los finales son lo épico y confuso ahora, pues vimos a Brett y Betty hablando acerca de que Joget ya no está. Brett le dice a ella que si cumplió lo que quiso, Joget no irá a la escuela Yale. Esto dando a entender algo diferente a lo que creíamos, posiblemente solo causaron algo que hizo Joget para que ya no lo acepten en la escuela. O en caso de que sí se hayan encargado de él por las malas, ¿acaso fue Brett como lo dije en una teoría de mis videos? Quizás fue él y luego culpa a Betty, de alguna forma se entera de que puede controlar a ella con la palabra Tangerine. Así que arma la escena dejando a Betty ahí parada y poniendo el cuerpo de Jog, como cuando él lo mató. Luego hace que Betty llame a Verónica y Archie, a lo que ellos piensan que Betty lo hizo. Pero el plan de Brett era decir que fueron los tres y tal vez como vimos en una escena en capítulos anteriores, aquí ya tiene más sentido cuando Brett y Donna culpan a los tres de haber causado tal cosa. Ahora, yendo al capítulo 11 que fue mucho más interesante, o bueno, bueno, antes de hablar de este, hay algo que muchos me dijeron en comentarios y no puedo creer que no lo noté, pues el actor que hace de Kurtz, o sea, el de los diablos en Riverdale, es el mismo que es uno de los paganos y novio de Tío. Así es, la amiga de Sabrina. Pero ya dejaremos teorías de este personaje para otro video. Ahora sí, en el episodio 11 también hay otra cosa interesante y es que sale otro actor que sale en Sabrina, es un heladero y que se supone ya está muerto, ardiendo en el infierno. Oye, tranquilo viejo. Y en Riverdale es alguien que hace preguntas para un concurso de escuelas y, o sea, nada que ver. O, al menos que ya le hayan dado otra oportunidad de vida. También dejaremos las teorías de este tipejo junto con el de Kurtz, para que se ponga interesante. En esta escena final vemos que Archie y Betty están hablando o... Espera, quise decir un Barchie. Muchos piensan que ellos van a estar en noviazgo, por cómo se pusieron las cosas y Archie le dice que tienen que superarlo. Además se agarran la mano como si fueran algo, o quizás solo como amigos. Pero sí me acuerdo que en uno de mis videos anteriores, o hace unos tantos, dije que se filtró que Archie y Betty estarían juntos de nuevo, más se desconocía por qué pasaría. Y bueno, creo que ya vamos viendo respuestas. Aunque espero equivocarme, pues yo prefiero el bujet. Y bueno, aquí es donde les decía que mis esperanzas suben mucho más. Pues en el diálogo que tienen mencionan que Jughead no ha regresado. Pero, ¿de dónde? No lo sé, tú dime. Esto dando la esperanza de que entonces no lo mataron, sino que desaparecieron su cuerpo y lo llevaron quizás a otra ciudad. Mmm, pero a ver, ¿qué ciudad está cerca de Riverdale? Ah sí, Greendale. Y aquí es donde conecto que el graffiti de Jughead que vimos en Sabrina, sea porque cruzó él por ahí para volver a Riverdale. O mucho mejor, que no tenga nada que ver ese graffiti y que Jughead, si esté en Greendale, ya sea atrapado, escondido o esperando un buen momento para volver. Y llevar pruebas de lo que Brett quiso hacer. Y sí, sí, se preguntarán, ¿y el cuerpo que vimos con Betty cuando tenía la piedra y en la morgue? Fácil, solo cambiemos de teoría. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Puede que al final siempre sí sea el libro de él, pero mostrándonos distintas versiones que estuvo creando, porque como ya vimos, cuentan su asesinato cada vez diferente, entonces solo nos confunden. Y última cosa, no creo que sí vayan a quitarnos a Jughead. Arriba la esperanza, abuelita. Porque si lo pensamos bien, es un personaje muy importante y si quieren darle un buen final, créanme que esta no será la forma. Oigan, y apunten mis palabras. Ahora, estoy seguro de que Jughead no va a irse de la serie ni de la vida. No estás bromeando, es 100% serio, no me hace gracia. Ahora te pregunto, ¿tú prefieres que Jughead se vaya o que se quede? Tira tu comentario aquí abajo y yo te tiro un corazón. Espero que el video te haya gustado y recuerda que puedes suscribirte, pero no me voy sin antes mandarle saludos a las personas que lo pidieron. Vamos con el primero que dice, When le pides saludo a Pelicomic y no te lo da. Pero Asa Vlogs sí te lo da. Y es algo. When nadie habla del Kurtz de Riverdale en Sabrina como Robin. Yo que chingados, ¿me pintado o qué? Cuando ves los videos de teorías de Asa. ¿Qué? En fin, esos fueron todos. Ahora sí aquí los dejo y nos vemos. Hasta la próxima.